El equipo del Guadalajara está prácticamente por comenzar el repechaje, una semana de preparación intensa es la que va a tener Chivas. Sin embargo, ya comienza a hablarse de lo que viene también para el próximo año, para el 2023, y algunas bajas comienzan a perfilarse, algunas situaciones muy específicas de algunos jugadores que prácticamente están terminando contrato. Así es de que sin más, vamos con la información. Y bueno amigos, pues antes de comenzar con la información, los quiero invitar a que se metan a la página de Fina Estampa, que ven aquí abajo en este banner, en donde pueden encontrar la camisa oficial, ojo con este dato, oficial de etiqueta del equipo Guadalajara, en donde por cierto, van a encontrar un 10% de descuento con el cupón que también aparece en este mismo banner, si lo ponen ahí al momento de cerrar su compra en el carrito, lo ponen al dólar a 10, a partir de ese momento, aplican un 10% a la hora de finalizar su compra. Así es de que pueden aprovecharlo, es una camisa muy bonita, que prácticamente es también una forma distinta de vestirse con los colores del equipo Guadalajara. Así es de que sin más, ahora sí vamos con la información. Está la posibilidad de que pues haya ya bajas prácticamente para finales de este año de algunos jugadores. Si bien ahorita Chivas está enfocado en el tema del repechaje, está concentrado en lo que va a ser por supuesto, la posibilidad de enfrentar a un Puebla que por cierto, nada más como paréntesis rápido, será pues prácticamente con tintes de revancha, porque la última ocasión que se enfrentaron precisamente a estas instancias, el equipo del Puebla eliminó a Chivas en la fase justamente de penales. Pero bueno, el tema en este video, insisto, jugadores que no han renovado su contrato, y que prácticamente parece están viviendo sus últimos días, sus últimas horas con el equipo del rebaño, y estamos hablando puntualmente del defensa Irán Mier, que si bien en su momento hay que decir como tal, fue una de las grandes contrataciones que ha tenido el equipo de Chivas, sobre todo cuando Irán Mier estaba en su mejor nivel, en su mejor momento, uno de los jugadores más confiables, líder en la defensa, un jugador que en su momento estuvo en la selección mexicana y que además ha representado justamente estos colores de una forma muy buena. Pero el punto es el siguiente, Irán Mier hace aproximadamente, se va a cumplir un año, si mal no recuerdo, se hizo la renovación de su contrato precisamente por este mismo lapso de tiempo, por un año, y es justamente el tiempo que está por concluir. Entonces, por lo menos hemos logrado saber, nos hemos enterado, y también ya en algunos medios ha comenzado también a trascender esta misma información. Irán Mier no ha tenido negociaciones de renovación con el equipo de Chivas como tal, por lo tanto, da la impresión de que si esta situación realmente no está avanzando para ninguna de las dos partes, estamos en el entendido de que no va a haber una continuidad con el jugador y con la institución, por lo tanto, estaría viendo sus últimos minutos, insisto, con el Guadalajara. Hoy sabemos perfectamente que Chivas está con una saga renovada, por llamarlo así, son muchos jugadores los jóvenes que hoy están literal respaldando la defensa del equipo de Chivas, estamos hablando del Chivas Sepúlveda, estamos hablando de Luis Olivas y también del Chiquete Orozco, incluso este último siendo de los jugadores más jóvenes también, y de los de reciente inclusión con la institución en esa posición, por lo tanto, pues ya no hemos visto realmente a un Irán Mier dentro de la cancha, sobre todo, pues también hay que decir, no nada más el tema de su contratación en su momento fue uno de los factores que resaltó, sino también a sabiendas de que es un jugador que constantemente ha sido golpeado por las lesiones durante toda su carrera, y no lesiones sencillas, lesiones complicadas en sus rodillas, por lo tanto, hoy ha sido también uno de los temas que me parece han hasta cierto punto afectado la continuidad del jugador dentro de la cancha, y que bueno, insisto, la baja de juego y también la juventud que viene atrás presionando fuerte, pues han sido los factores que hoy pues tienen en la banca jugador de Guadalajara. Ahora, hay puntos que creo que vale la pena poner en contexto, y se los platico para que de verdad entendamos por qué estamos hablando en este video, de por qué se están prácticamente viviendo los últimos minutos del jugador con Chivas. Uno de ellos es que, además del tema, como se los digo, de que no ha habido negociaciones por renovación, pues prácticamente, si se concluye de esta forma, Irán Mier se está yendo como un jugador libre, esto es importante, sobre todo para el jugador, porque ya no existe esa traba como en su momento existía, entonces ya puede negociar y existe la posibilidad y también es algo que ha comenzado a trascender ya en varios lugares, que sí hay un interés por que prácticamente regrese con el equipo de Rayados, el equipo que de alguna manera lo vio nacer, y con un técnico que también le dio la oportunidad, como lo fue en su momento Víctor Manuel Bucetich, que hoy actualmente, además de que lo dirigió también con el equipo de Chivas, pues también ahora él, nuevamente como técnico de Rayados de Monterrey, le estaría abriendo las puertas, dándole, digamos, nuevos aires, nueva oportunidad, ya prácticamente en su última parte de carrera, porque también hay que recordar que Irán Mier no es un jovencito ni mucho menos, es un jugador que ya tiene una buena trayectoria, ya tiene un largo camino recorrido en la primera división, y hoy por eso estaría hablándose de esta posibilidad de que fuera con el equipo de Rayados de Monterrey. Aquí, punto a favor de Chivas, si bien no estaría ganando por un intercambio, por una negociación, a no ser de que, insisto, algo haya ahí por alguna cláusula, algo que desconozcamos, que tenga la posibilidad de hacerse, Chivas, si lo deja ir libre, tiene la posibilidad también de deshacerse, ojo de esto, de un sueldo muy alto, porque es uno de los jugadores que también cobra bien con el equipo del Guadalajara, y, pues también, sin criticar y mala lida al jugador, ni mucho menos, tener a un jugador que cobra mucho, como se dio en su momento, incluso con Oribe Peralta, un jugador que era de los sueldos más altos, y prácticamente sin tener minutos en la cancha, pues no es lo más redituable para un equipo, tener a un jugador y estarle pagando, y que, pues básicamente no esté aportando más, aunque Ricardo Cadena, el técnico del Guadalajara, haya sido muy claro que en Irán Mier encuentra también un soporte, un líder dentro de la cancha, o fuera de ella, que también es importante, al momento de los entrenamientos, al momento de estarle también dando cierto tipo de experiencia a los jóvenes, pues sí aporta en esa parte, no hay que decirlo, de una forma distinta, todo tiene un valor, pero actualmente lo que necesita Chivas también es un jugador que pueda aportar dentro de la cancha, que es lo que finalmente ha sido criticado en los últimos años, y hoy que pudiera liberar un sueldo como el de Irán Mier, pues estaría abriéndole la posibilidad también para que esa misma cantidad de dinero, quizás que está desembolsando por un jugador de estas condiciones, pudiera ser de una forma distinta, pero ya con un jugador nuevo, y nuevo me refiero no en cuanto a juventud, sino un refuerzo que pudiera llegar a apuntalar esta zona y que insisto, le pudiera dar las herramientas también tanto al técnico como a los jugadores que tiene a su alrededor para poder reforzar una zona que, insisto, si hacemos una comparativa, perdón, de lo que fue el inicio del torneo, lo que ha sido ahora este cierre del torneo, previo a lo que es el repechaje, pues hemos visto cuestiones muy dispares, una defensa de Chivas que al principio se mostró como de las más sólidas, porque más allá de que Chivas no encontraba el triunfo, tampoco era de que estuviera siendo goleado ni mucho menos, realmente eran marcadores cerrados, cuestiones que no le permitían a Guadalajara capitalizar los resultados, pero, insisto, era de las mejores defensas del torneo. Y después se vino ya la segunda parte donde vino la buena racha de Chivas, pero después los últimos cinco encuentros que ha tenido el Guadalajara, contando desde Tigres, en donde ahí se vieron vulnerados de una forma terrible, cuatro goles en casa, por supuesto que no hablan nada bien de un buen partido de Chivas, ni mucho menos, y sobre todo la parte baja. Después, con el resultado que se dio contra las Águilas de la América, también muy doloroso, viene el juego contra Cincinnati, esto hablando ya en los Estados Unidos, partido amistoso que también se pierde con varias anotaciones, y después viene otra vez el clásico contra las Águilas de la América, también en los Estados Unidos, partido amistoso, estamos de acuerdo, pero también goles en contra, otra derrota, y finalmente este cierre de torneo, en donde terminan por, pues ahora sí, dejar ir el resultado en la cancha del Estadio Azteca contra la máquina de Cruz Azul, pues evidentemente estamos hablando de que una defensa como la que está actualmente teniendo el Guadalajara, pues vino a la baja, y esto por supuesto que le está afectando muchísimo a Chivas. Y ojo que esto puede ser la diferencia, ya también en la fase definitoria que estamos hablando que van contra Puebla, e insisto, aunque se tenga, digamos, un tinte de revancha en este partido que se va a dar, porque ya contra los del Arcamón se jugó en esta misma instancia, y Chivas terminó perdiendo en la fase de penales, pues hoy el Guadalajara si no se muestra sólido en la parte baja, hay jugadores que los pueden vacunar en este partido, y puede ser prácticamente el último encuentro de Guadalajara en la temporada y en este año. Por lo tanto, es importante fortalecer esa zona, insisto, hay jugadores de experiencia, pero que, digo, con todo respeto, pero no los hago menos ni mucho menos, pero obviamente hay niveles en cuanto a lo que pueden mostrar dentro de la cancha, y así se ha mostrado, como el caso del propio Antonio Pollo Briseño, que también ha estado lesionado, no ha tenido minutos, pero que así como tiene momentos muy esplendidos, también tiene fallas muy fuertes, como en su momento también las ha manifestado el propio Urán Mier. Así es de que, todo esto que les acabo de platicar tiene que ver precisamente con esta posibilidad de que prácticamente estemos viendo los últimos minutos de jugador con el equipo de Guadalajara. Así es de que, pues vamos a ver, yo honestamente, si va por ahí, Chivas debería realmente enfocarse en reforzar también esta zona, vamos a ver qué es lo que puede suceder para el próximo torneo, también en la parte, digamos, en líneas más adelante del equipo, tanto en la media como en la delantera, todavía falta algo de tiempo para recuperar a José Juan Macías, Bormeño que finalmente terminó por ser una contratación de último momento, no deja de ser un jugador que, pues, creo que si bien en esta temporada no dio, sí para la próxima debería de ser ya un jugador que se debió haber adaptado a las condiciones. Ahora, también no se ha hablado de una posibilidad, perdón, de una posibilidad de cambio para el equipo de Chivas en la dirección técnica y distintamente a lo que estamos viviendo ahorita, que es prácticamente ya el tema del repechaje, lo vamos a ver, ¿no? Creo que no debería haber muchos cambios, sino más bien buscar, ahora sí, apuntar un poco más a este proyecto y darle más herramientas a Ricardo Cadena, que también, pues, ha dejado algunas cosas que desear en estos lapsos que tiene, son, parece, rachas, primero una racha no buena, después viene una buena y después otra vez una mala. Entonces, hay mucho que analizar para este equipo de Guadalajara, que, pues, prácticamente este martes comienza ya su preparación, ya prácticamente está, pues, ajustando detalles, con buena noticia porque Fernando Aldena de Beltrán ya cumplió su partido de suspensión, por lo tanto ya tiene la posibilidad de ser disponible un jugador para este partido ante Puebla, así es de que durante esta semana vamos a estar platicando de estos y otros detalles, así es de que, si les ha gustado la información, mi nombre es Aldo Lara, les pido que se suscriban al canal, que activen notificaciones, que denle un like y que compartan y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.